Hola, buen día para todos y todas y bueno, vamos a la mitad de la mañana ya con nuestro entrenamiento emocional y mental. Esto está demasiado hermoso, demasiado interesante y hoy nuestro decreto de Yo Soy está también bien especial porque es para conectarnos con ese merecimiento y con ese recibir. Entonces el decreto para el día de hoy es Yo Soy el vacío perfecto en la totalidad que se dispone a abrirse como esa vasija que recibe todo lo bello, todo lo bueno y luminoso que impulsa mi camino en gracia y alivio. Gracias, gracias, gracias. Deseo que se lo aprendan y lo repitan constantemente para que de esa manera esa gratitud en el recibir se active en cada uno. Chao, feliz día y Dios los bendiga. ¡Gracias!